Acá estamos disfrutando del evento organizado por la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, hoy en Marazul, invierno medieval. Están cayendo algunas gotas, pero la gente no se acobarda y disfruta de esta pelea medieval en el bosque de Marazul. Gracias. En el cuadrilátero estamos viendo a los dragones de Mar del Plata, que es un grupo de combate medieval. Es un deporte y representaron a Argentina en el Mundial de Praga 2016 en dos categorías, 1 vs 1 y 5 vs 5. En un ratito, si el clima nos permite... ¡Qué rico! ¿Qué están comprando? Estamos transmitiendo en vivo para Amos Marazul. Basados en... ¡Chocolate! ¡Día para chocolate! ...con los personajes de Game of Thrones. Lo que van a hacer en un primer término van a ser Hijas de la Arpida, o es un acuario con máscara. Luego vendrá Rains o Castamier, cantado en vivo por Nata y Salas. Y sobre el final van a hacer un desfile... ¿Hay algo para comer? Hola. ¿Cómo les va? Estamos transmitiendo en vivo para Amos Marazul. Cuéntenos, ¿qué van a encontrar acá los turistas o los vecinos? Bueno, ahora que nos hemos acomodado... Tratando de esquivarle la lluvia. Perfecto. Y bueno, soy Fernando Morigari. Tengo con mi compañera Mariel. Estamos acá, bueno, con mis cosas. Bueno, arte fantástico, ilustraciones de libros, capas de libros, interiores, etc. Vamos a apreciarlas. Algo firmado y bueno, estamos listas. En todo el evento. Bueno. Excepto el domingo. Bueno, que tengas un buen día. Muchas gracias. Libros, láminas... Mmm, dulces. ¿Cómo les va? Estamos transmitiendo en vivo para Amos Marazul. Bien. ¿Qué va a encontrar la gente acá, en este puesto? Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer pastelería europea. Ajá. Hacemos pastelería tradicional, con recetas antiguas. Bueno, tenemos también café, pero principalmente... Para acompañar, por supuesto. Claro, para acompañar, pero principalmente lo que van a encontrar... Unas delicias, estoy viendo. Exactamente. Tenemos tortas alemanas, húngaras, algo... El típico brownie bien inglés. No por ahí como tradicionalmente se conoce acá, sino más chicloso, más pastoso, pesado, denso, con mucho sabor a chocolate. Aparte, trabajamos chocolates de primera calidad, por lo tanto las cosas tienen de sabor bien intenso. Bueno, y se ven muy pintorescas, además. Gracias. Nos esperamos. Hola. ¿Qué tenemos por acá? Estamos transmitiendo en vivo para Amos Marazul. Buen día. Buen día. Uy, todos muñequitos fantásticos. Miniaturas para juegos de rol, ajedrez. Buenísimos. Parece que me querés sacar bueno. ¿Te gustan? ¿Cuál se lleva? Se lleva un balrok del señor de los anillos. Buenísimo. Personaje maléfico emblemático. Gracias. No, de nada. Bueno, el evento empezó hace muy poquito, así que ya está llegando la gente. La lluvia no los acobardó. Y bueno, hay diferentes puestos, diferentes alternativas, cosas lindas para comprar. Mucho rico para comer. Y espectáculos para divertirse y entretenerse en Marazul. Gracias a la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, que organizó este invierno medieval en el bosque de Marazul. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.